¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. Pues el día de hoy, como lo puedes ver en el título, tenemos un video sin edición. Creo que va a ser nuestro primer video sin edición. Literal, solamente va a ser cortar. Ni siquiera cortar, va a ser pegar clip tras clip. Entonces, pues, vamos a ver cómo nos va en este video. Desde hace mucho tenía ganas de hacerlo y yo dije, es hoy, es hoy. Pero, ¿qué creen? El día de hoy acaba de ocurrir una tragedia. Resulta ser que anoche Zoe se durmió con el cabello mojado. ¿Y qué fue lo que pasó? Despertó mormada con dolor de garganta, se siente mal. Así que, pues, yo andaba en el gimnasio y de repente me hablaron, Señora, su hija se siente mal. Y yo dije, ay, la soledad. Así que, pues, vámonos a ver cómo nos va con este video sin edición. Tengo miedo porque hay veces que la Zoe anda con su carácter. Miren, ya le tengo aquí y les voy a enseñar. Ya le tengo aquí a doña Marta moribunda. Te traje un té, un teraflu. Este tiene medicina. ¿Qué? No. No, ¿cuál? No. A ver, una manzana para que le muerdas primero. La manzana para que le muerdas primero. ¡No, que no tenías hambre! Hija de tu madre. A ver, ponle pausa a eso. Porque no tenemos edición. Miren, les voy a dar la queja. No voy a, no puede quitar eso. Les voy a dar la queja de Zoe. Zoe, ya van, la semana pasada fue la panza. Es que me dolió la panza, no sé. Y ahora ya fue la garganta y la, no sé qué. ¿Qué? Ay, burra. Bueno, en este momento Pau estaría editando esos maullidos de Camilo. Pero pues como el día de hoy, ese té es teraflu, como el día de hoy somos cero edición. No, 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 no. Toma, muérdela. No, no te pregunté, te lo vas a tomar, Marta. Porque esa es la medicina. Ese té es la medicina. O sea, el teraflu es la medicina. No encontré pastillas. Esa es la medicina. En té. ¿Y con el agua? No, pues todo. Empínatelo y luego le tomas al agua si quieres. ¿Y dónde hay agua? Pues allá abajo. Pues sí, Marta. Yo me voy a meter a bañar. Miren, metales. Andan pantumbras porque metí a lavar mis tenis. Ándale. Dale un trago al té. Me he tenido con una cara. Dale un trago al té, Marta. Te lo tienes que tomar todo. No, te lo vas a tomar todo. Soy mami, ya estás grande. Ok, si no te lo tomas, no vas a la feria del libro. Pues le hago un mensaje. Ay, pues yo no sabía que te tenía que traer agua. Miren a Gala. Como una, por Dios, herita. Como si ella no tuviera de comer. Y les voy a dar una queja. Ay, Camilo, ya párale. Ay, vengo a revisar que te lo estés tomando. Les voy a dar una queja de los gatos. A ver. Ya me acordé que aquí no hay edición. Entonces voy a parar este clip para que no caminen conmigo todo este pasillo. Miren, alguien, disculpen que se vea muy feo, pero alguien de los gatos vomitó. Porque Alicia pensó que le había dado como chorro, pero alguien vomitó. Y yo conozco a ese alguien. Ese único alguien que vomita en esta casa es Camilo. Porque come de más. Ande cuenta que Camilo, aunque sienta su pancita llena, Camilo sigue come, que come, que come. Entonces dejen limpio esto. Dejen, voy a obligar a hacer que se tome el té. Y ya, ahorita en un ratito más, nos vemos. Pues bueno, Thalys, ya les iba a decir martos. Porque pues en mis en vivos, yo siempre digo martos. Ya me arreglé. Miren, me vestí hoy toda de clarito. O sea, como vamos a enseñarles en el espejo para que vean. Me vestí toda de clarito. Estaba grabando un TikTok de un Arréglate conmigo. Fue fácil, fue sencillo. Miren, es que tengo la cámara por metal. Voy a tener que voltearlos, perdón. Aquí no puedo decir, espérame, Pau. Listo, calisto. Miren, todo de clarito. Y la verdad, les voy a ser bien sincera. Yo siempre uso tenis blancos. Estos tenis me los dio Roberto en un cumpleaños. No sé si se acuerdan. Son Louis Vuitton, Tom, Louis Vuitton. Ay, Dios. Perdón. Louis Vuitton. Pero echa la barbita a todos mis tenis blancos. Entonces, pues, nos tocó estos. Pero por la C, Rosita, creo que combina. Entonces, voy a recoger un poquito. Siempre cuando me maquillo, miren. Hay un pequeño caos. Voy a recoger un poquito aquí mi área. Déjenme saber en los comentarios si quisieran un video que les enseñara todo lo que tengo en mis cajones de maquillaje. Porque, miren, es bastante, quiero que vean. Y, pues, acá luego voy aventando cosas que compro, que esto, que aquello. Y estaba enseñando mis nuevos perfumes. Entonces, pues, termino de recoger. Y ahorita les voy a enseñar qué voy a comer. Porque, pues, hoy, como es un video sin edición, pues, va a ser un día completo con nosotros. Pues, vean, ya pasó bastante rato. Ya fui a comprar pollo. Ya está cociéndose aquí. Con un poco de olores. Yo, si quieren que les pase el tip, yo le pongo orégano en polvo, le pongo ajo en polvo, una cebolla y sal. Y por acá ya tengo para hacer una salsa de tomatillo. Tengo los jitomates para hacer el caldito rojo. Y los verduras. Ni modo, aquí Pau no le puede cortar. Siempre que me equivoco digo, tres, dos, uno. Porque las verduras que le vamos a poner. Yo siempre, si ustedes saben. Espero no tener comida en los dientes porque aquí no hay cortes. Si ustedes saben, yo siempre coso los vegetales al vapor. Una, porque, pues, los nutrientes se quedan ahí en el vegetal. Aunque mucha gente diga, es que si no, el caldo no tiene nutrientes. De todos modos tiene. El caldo ya tiene los nutrientes del pollito. Y dos, porque no a todo el mundo le gustan todos los vegetales. Entonces, eso me lo enseñó mi abuelita. Creo que te lo he repetido muchas veces. Y la verdad me gusta seguir haciéndolo así. Así que ahorita, como no tenemos quien nos grave, lo vamos a pelar, lo vamos a picar, lo vamos a poner a cocer. Y después te lo voy a enseñar. Espero no trabarme más. Oigan, qué raro que este video no va a tener memes. O sea, a lo mejor puede que sea aburrido para ti. Así que vamos a tener que hacer uno que otro meme nosotros así. Rizueñito. Bueno. Ahora. Quiero ver si tú adivinas qué es lo que yo estoy desayunando. Quiero ver si adivinas qué es lo que tiene mi requesón. Te voy a esperar para que lo pongas en los comentarios. Y a la tal y o al tal y que adiviné, nos vamos a saludar en el próximo video. Mañana te voy a decir que tenía mi requesón. Para ver, o sea, para ver quién sí le atinó. Miren, yummy. Entonces, pues, dejen desayuno porque ya son las 12.25. Zoe se quedó dormida. Voy a desayunar. Voy a hacer eso. Ya cuando haya terminado eso, les vuelvo a enseñar cómo va quedando nuestra comidita. Porque, por cierto, hoy nos toca hacer el en vivo en YouTube. Así que como la comida ya va a estar hecha, yo creo que en el en vivo tal vez hagamos una sopa de arroz. Voy a ver. Y hagamos la salsita verde. Pero igual, pueda que no hagamos la sopa de arroz. Pueda que solo hagamos la salsita verde y platiquemos. Pues mira, ya pasó casi media hora y ya están ahí chayote, papa y zanahoria al vapor. Ya estoy prendiéndole fryer porque voy a dejar asando el tomate y el chile este serrano. Y pues acá sigue nuestro caldito, nuestro pochito. Y ahorita que regrese de la escuela le voy a echar, pues a mí me gusta que quede rojo, como les dije hace rato. El jitomate, la cebolla, molidita, para que haga un buen saborcito. Hay mucha gente que le gusta así transparentito, para mí me gusta más rojito. Entonces, pues básicamente eso es lo que llevamos en este rato. Ya lo que sigue, yo creo que ya les voy a grabar literal hasta que hayamos comido. Porque ustedes saben que yo regresando de recoger a las niñas, que en este caso solo será Sarita, me pongo a hacer el en vivo. Entonces, ya no puedo yo grabar, porque uso los dos teléfonos. Voy a hacer esto, ya ahorita en unos 15 minutos me voy por las chiquillas. Perdón, me voy por Sara. Y nos vemos en el próximo clip. ¡Oh! Es que estábamos cantando con Sara Opera. A ver, Thalys, Sara le enseña su opera. Aquí Pau te va a poner unas... Ah, no, no sé si me dice. No se puede. Lo voy a enseñar con la tableta. Pau no puede poner nada, así que enséñales con la tableta. Vamos a poner aquí más a la... Vamos a hacer aspectos. A ver, pues ya. A ver, sí le entendieron a Sara, espero que lo hayan entendido. Sí, 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 miren. Que Sara les va a enseñar una canción que a ella le gusta ver porque ella quiere ser cantante de ópera. Es lo que Sara dijo. Ya llegó a la otra parte del sillón, miren. Así está. Ahorita le vamos a quitar todo el triquero. Miren. Eso es mi expectativa. Eso sí tengo que hacer. Ok, eso va a ser chata. Ey, señorita, ahorita me recoge el triquero de mi sala nueva de París. A ver, a ver, a ver, a ver. Dale. Bueno, voy a quitar el triquero. A ver, ¿dónde lo va a poner? A ver, ¿dónde lo va a poner Doña Martita? Y yo. Ok. Una, dos, tres. Tres, dos, uno. Bueno, si aquí Pau pudiera poner, si aquí Pau pudiera poner un meme, les pondría una gallina. Ah, voy a suelo poner al meme. No, no, no se puede. O sea, yo ahí en mi tabeta. Ah, no, pues a ver, intenta, última, última intenta. Última, última. Una, así. Una, dos. Uy. Bueno, pues contexto de lo que va del día. Acaban de traer el sillón. Ah, les quiero. ¿Qué? Dime. Es que les quería decir algo. ¿Qué les quieres decir? Eh, ¿qué? Les, mami. Después de un house tour por mi cuarto. ¿Una qué? Un house tour por mi cuarto. Un house tour por tu cuarto, Marta. Al ratito sí. Ahorita. Espérate pues, amá. Después de esto. Ahorita vemos, ¿vale? Miren, llegó el sillón. Luego, ¿se acuerdan que les dije que Camilo vomitó? Ya lavamos el tapete, pero ¿qué creen? Se le pegaron aquí, miren, como pelitos de gala o no sé qué sea. Le estoy quitando esto. Para ahorita ponerlo el tapetito. Y luego, pues ya comimos. Oye, este, me encantó este, me encantó porque me encantó el conejito. Al conejito de ayer le encantó. Ya comimos, ya lavé los trastes en el en vivo. Me comí todo mi gatito después. Sara se comió todo su caldo de pollo, sobró verdura, aparte que llegue mi oso. Estoy guardando la quinoa, la salsa que hicimos. Miren, ahí te va a estar el celular de que estábamos en el live. Mami, pues si quieres, ahorita, ¿puedo cantar una canción? A ver, Sara les va a cantar una canción. Una. A ver si tienes que cantar. Puedo cantar una de Navidad. La que tú quieras, Marta. La de O. La que tú quieras. ¿La ópera? ¿Para que le esté marrillo? Ok, ópera, pues. Pero córrele porque quiero recoger. Uno, dos, tres. Es que no me parece que hay que cantar una canción. A ver, atitud a la mejor canción. Espera, este es el tío en plan. Aquí tiene que hacer los pasos con la pata. Una, dos, tres. ¿Verdad? ¿Algún día? ¿Algún día la chata será cantante de ópera? ¿Tienes que haga gimnasia? A ver, córrele porque ya voy a limpiar, Marta. No, nomás da una así. Cuidado, ¿estás bien? Bravo, Conchata. Bueno, Thalys, pues dejen, termino de recoger. Déjenle, quitamos todo el papeleo a ese nuevo sofá. Voy a ir a ver a Zoe porque terminó de comer y se fue a acostar. Se anda muy malita mi niña. Voy a ir a verla y ahorita sigo con ustedes. Pues ya desarmamos el otro sillón. Ahora sí ya quedó. Miren, les voy a hacer una toma grande. Nuestra hermosa sola nueva. Me encanta. Bueno, espérense porque no hay edición aquí. Y suavemente regresamos al tamaño habitual. Ya quedó, miren, qué bonita. Qué confortable, pachoncita. Llévela a usted. Ah, pasa que la estoy vendiendo, pero no. Ya también ya acomodé el tapete este. Quedó blanquito y bonito, miren. Galita se está dando una bañadita. Y ya fui. No he terminado de limpiar la cocina. Ya fui a revisar a Zoe todo bien. Le puse eucalipto en el pecho, en las patillas, en la naricita, para que pueda respirar. Me voy a preparar un café, Talis. Miren, vamos. Vamos a prenderle. Hija. Aquí está el palo. ¿Cuál palo, Mami? Porque tengo que ir a la cara. Ah, era para que... Mira, está la cara de una mosca. Y Sara me anda haciendo favor de matar... Írgale, írgale. Se fueron para allá, son dos. Me anda haciendo favor de matar las moscas. Írgale, írgale. Miren. Miren, Sara es la especialista. Si gusta contratar a Sara, marque al 01800, ahorita. Entonces, aquí... Ahí está. ¿Quieres un de agua? Ayuda. ¿Tú me lo digas? Ah, pues ya no las mates. Sí, ya. Sí, ya. Mira, vuelve a esconder la raqueta para que veas cómo se me van a montojar todas. Y luego, Martos. Talis, perdónenme. Cuando Pau esté editando, digo, Talis, quita eso. ¿Qué diga? Les digo, Pau, quita eso. Pon... Sara, no vayas eso que rompes ahí. Di Talis. Espérame que diga Talis. ¿También, a mí papas? Papas. Yo diría, no hay, Marta, más que los taquis de la ASMR. No, no se me va a romper. O hay estas, mira. ¿Te voy a comprar una sabatina? No, te me roban. Ahorita vamos y traigo hielos. Ok. Ok, dejen, dejen recojo rápido. Voy con Sara por hielos y ahorita les enseño cómo me hago el café. Leo va y viene y Gala sigue aquí esperando. Amaya, te sirvieron de comer, mira. Aquí. Bueno, pues pasado un mucho tiempo que ustedes no se dieron cuenta, fuimos por los hielos con Sara y miren. Yo nomás le vacío como hasta ahí. Ese se lo dejamos ahorita pasarle el café a mi osito. Y luego... Mándame, mi niña. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No te dijo ni gracias. Ay, esa sube. Bueno. Mami, que Gala quiere más comida. Luego, pues miren, yo uso esta lechita. A ver, Sara. Me la destapas. A ver, acá. ¿Se puede o no? No, no. Si no se me va a caer. Si se me cae. A ver, está que eso. Te la sostengo. Al revés. ¿Es para allá o por acá? A ver, graba tú pues y yo la... No, pero es para acá. Allá. Ahí está. Ya. Ahí está. Listo, chatita. Y le echamos... La lechita, miren. La lechita, despertó el house tour y... Ah, esta Sara quiere que le enseñe a su cuarto. Pero ahorita también se acaba el video. Sí, es cierto. Y ya quedó nuestro cafecito. Ahorita vamos a hacer la tarea con chatita. Ahorita que se acabe sus papas. Y después de que haga la tarea, les enseñamos el house tour. Porque como Zoe se siente mala, no va a ir a gimnasia y Sara también se quiere quedar. ¿Verdad? Ajá, porque... Una queja. Una queja. Es que... Maestra, si ves esto... No me voy a irse. Ah. Es que Sara luego me dice que la maestra es un poquito regañona con ella, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a tener una platicadita con esa maestra. Ajá. Bueno, qué listo. Ahorita nos seguimos viendo. Bueno, pues hoy hemos tenido un día entre Chata y yo. Vamos a ir a ver a la enfermita ahorita. Ah, mira, le regalé... ¿Qué traes? Sí, que se me cae y me cae. De hecho, se quería comerse de la escuela. Por cierto, disculpen. Estoy comiendo gacaguetes japoneses. Regalé ese brillo labial a Sara. Me voy a la Sara. Porque ayer que me dijiste en la noche, cuéntales a los Tavis. Le dije, mami, estoy muy bonito de irse. Si un día vas a heredar tus maquillajes, ¿qué? Si un día vas a heredar tus maquillajes, me los das. Bueno, les cuento que Sara es bien inteligente. Ya sabe hacer... Fíjense. Sara va en segundo de primaria. Ajá. Y ya sabe hacer divisiones. Y debe hacer una. Y... ¿Se sabe las tablas hasta cuál, Marta? Hasta la de nueve. ¿Cómo la ven a la chatilla? ¡Ay! Ok. A ver, les voy a enseñar una división. Aquí me quedó aquí. ¿Y tú te lo sacaste bien, Marta? No, es que ya tengo que... Aquí porque puse... Sí se veía con el resto, pero además puse el otro en vez del que estaba allá. No existe la multiplicación en vez de la división. Sí, mira, voy a hacer otra. Por cierto, si me viene más en cuarenta es... No, 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 tú estás grabando abajo porque no hay edición, Marta. ¿Nueve? ¿Cuánto lo pongo? La que tú quieras hacer. Ok, le voy a poner... Ok. Esta suena facilísima que se me suena. Esta suena bien fácil. Veinticinco entre... Cinco. Cinco. Ok. Entonces tú primero haces una multiplicación. No sé cuándo. Oiga, te voy a enseñar otra manera. Ajá, o te voy a enseñar otra manera. ¿Cuántas veces cabe el cinco en el veinticinco? Sí, sí, sí. Debe salir. Ok. Cinco por cinco, veinticinco. Entonces... Aquí vamos por el cinco. Cinco, así es. ¿Y ya? Y ya, muy inteligente. Vamos pues a ver a tu hermana la moribunda. Porque ya viene mi oso que me va a llevar ahorita. No, yo voy sola. Tú no vas a ir encuerada. Es que no quiero que usara salga porque... Voy a cambiar. Revencura, atriz. Esperen eso. Pásale delante de mí. ¿Qué tiene? Pásale delante de mí. Vamos a ir a ver a Sol. Y les digo que ahorita mi oso me va a llevar... A comprar un... Como para hacerles un moño rojo porque mañana tienen una foto grupal. En la escuela. Dice, ¿para qué? Para que tengas un recuerdo, Marta, de tu escuela. No más para eso. Sí, no más. Cambiaste, que no se le vea el rabillo. Sí. Y vamos a ver a Sol cómo anda. De moribunción. Hace rato ya le di medicina. Pero... Yo tapando así. Pásale tú primero, Marta. Pero dice que le duele mucho la cabeza. Voy a poner el house tour. Ándale, house tour. Ah, que se va a cambiar para enseñarle su cuarto. Sí es cierto. ¿Cómo va tu vida? ¿Te sigues sintiendo caliente? Sí. A ver. Es que no, mami. No estás ni caliente. Es porque es por la enfermedad. Así se siente uno. ¿Cómo te has sentido? Cuéntales a los tales. Pues mal. No se ha parado de la cama más que para comer. Mami, ¿sí te vas a tener fuerzas para ir a la escuela? Mañana. Sí. ¿Seguro? Bueno, pues, talis. Talis, una recomendación, Zoe. No duerman con el pelo mojado. No duerman con el pelo mojado. Bueno, voy con Sara porque ya te cambiaste, chata. No. Ah. Entonces, espérenme. No, mamá. Diles algo a los tales porque este es el video sin edición. ¿Piensas que va a ser un video muy diferente? No. ¿Cómo me he tirado un pantalón? Un pantalón, Marta. ¿Piensas que las tales se van a aburrir? No creo. Bueno, talis. En lo que Sara se cambia. Este, pues, la Zoe, miren. No tiene fuerzas. Ahorita seguimos con ustedes. Ya llegó el príncipe. Bueno, el rey. De esta casa. ¿Sí sabes lo que estoy grabando hoy? No. Pues, adivina. Adivinanza. ¿Qué comes? Virgen. Papi, yo hice el caldito de pollo. ¿No te acuerdas que habíamos dicho? Este, es que pasé por ahí, me dio un olor y sí me acordé del caldo. Estoy grabando el video sin edición, así que... ¡Ay, Dios! Aquí no podrás decir, quita eso. Aquí no aplicará el déjame arreglo primero. ¡Eh! Déjame limpiarse de menos. Es que, vamos, estaba ya acomodando unas cosas en la bodega y hay mucho polvo. Ajá. Mira cómo venía. ¡Ay, boys, you do me a more! Pues, te cuento dos cosas. A ver. Una, que Zoe se la pasaba acostada. Es señal de que se siente mala. Y dos, que Sara ya sabe dividir. ¿Cómo? Está muy pequeña, ¿no? Apenas bien segundo, oso. ¿Cómo prendió? Pues, su maestra le enseñó. Le enseñó a la maestra. A ver. Bueno. Pues, ya les enseñó a los Thalys. ¡Ay, pobrecitos de los Thalys! ¡Pura comida les invitamos a Slay! Sí, Thalys, la verdad. ¡Pura comida! Este se llama Montalay. O Macho. O Macho. ¿O cómo es otro nombre que tenga? Pues, son trí... Son como las miseritas. ¿Qué te pareció la sala? Está bien bonita. ¿Sentiste que sí le hacía falta después de verlo? Sí. Pues, hemos estado grabando, literal, desde que fui a recoger a Zoe, he estado grabando partes, porque como es un video sin edición, pues he grabado partes de la mañana que yo pueda grabar. Papi, si me iré si esto es porque ya puse el otro número en vez de... Ah, es que se equivocó. Se puso la multiplicación en vez de la división. Sí, entonces puso aquí y... Bueno. Sara le va a enseñar a su papá cómo se saca por los días en las divisiones. ¿Y vas a querer hacer tu cuarto tour o no? Sí. Vamos, pues, rápido, porque tu papá me va a llevar a comprar el listón. Alguien se ha trajo de ese video. A ver, un ficheto, miren. Perdiste, Marta. Sí sabes. ¿Qué opinas de tu chatinga? Muy pequeña, ¿no? Sí, muy inteligente. Bueno, déjame ir para que Sara haga su house tour y ahorita ahí vengo contigo para que me lleves. Dale su libreta, por cierto. Bueno, como no tenemos música, voy a poner aquí yo mi voz. El cuarto de las princesas. Cuénteme usted, señora. ¡Salud, Zoe! Ok. Esta es mi cama. Bájate. Acuérdate que no hay que brincar en las cámaras. De ratito. Ajá. De sienena. Ajá. Ok, por otro lado. Hace falta una pintadita ya las paredes, por cierto. No importa, a ver. Pero ya aproximadamente. Aquí tengo... Tillich. Tillich de ropa. Con decirles que ayer les saqué unas papas de aquí. En eso les digo todo. Esto que era un shampoo, que yo lo usaba como de cuero, ponedlo así, ponedlo así y ponedlo una cosita arriba. Sí, ahora le pongo mejor. Y una pistola. Muy bien. No hay mentiras, mire. Muy bien. En el segundo cajón. Este ya estamos ordenados. Bueno. Tenemos una ratita que le di hace un tiempo. De hecho, esto se puede colgar ahí donde está la flor. Pero la cual es pobrecita, le va a dar frío arriba. Y ropa de ropa que era de Liam. Sí. Baby Yoda. Qué bonito. Tiene la ropa de bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cambia mucho a sus bebés. Porque ella cambia mucho a sus bebés. Joven. No escucho. Ahí te lo apago. Aquí tengo algo metido. Ok. No, aquí todos sus hijos caben, miren. Aquí tengo un enuco. ¿La ven? Un enuco. Un bebé de limón. Otro bebé de limón. Acá tengo la... La que se estira. ¿Cita? Ajá. Lo guardo aquí y acá tengo su hermano. Salud, ma. Tengo su hermano de este. Muy bien. ¿Y el lo guardo por qué? No. ¡Salud! Muy temblor. Bueno, aquí Pau estuviera corte y corte la salud, pero no se puede. Aquí tenemos este esto y este es lo que te debe. Ajá. Mini. Ok. Bien. Y ahí tiene más juguetes que no le caben. No, no me llaman por eso lo guardo ahí. Aquí tengo... Ay, mami, no enseñes a sus cajones tilichentos. Ok, acá te sé. Tienen unos cajones tilichentos. Cabe aclarar. Nada más lo que yo quiero enseñar es este cajón. A ver, ese nos lo va a enseñar. Este, este, este nada más. Ok, nada más nos va a enseñar este cajón. Aquí tengo todos mis pop-its y todos los... Lo primero que tengo es esta tableta porque mira, espérate. Miren, ¿eh, Martos? Talis, perdón. Talis. A ver, espérate. Ahí está. Talis. Espérate. ¿Ves una R? Suscríbanse talis. Ah, suscríbanse talis. A ver, enséñanos por los juguetes, Martita. Ya está. La parte de esta tableta tenemos. Este que ya se... Hay que comprarle pilitas. Ponle la tapa para que no se pierda, Marta. Ok. Pero es que no tienes tornillos guardados. Ahí está. Ok. Ay, ahorita se lo ponemos ahí. Bueno. No estoy guardada. Y mira, no te da cuenta que aquí tú, ahí tú le picas y hay niveles que no se... Así como el que le acabo de enseñar, pero más grande. Ajá. Ok, ahora vamos a sacar más de lo que voy a usar. Como no hay edición, yo tengo que acercarme porque aquí Pau tendría que hacer zoom. Pero no puede haber zoom. Esto es un... Como una cosa que se mueve y también lo puedes desarmar, pero esto duele muy feo cuando... Mami, hazla más tranquila porque los talis no te van a entender. Esto lo miran mucho. Ajá. Ok. Una bolita de estas. Tiene el celosito. Y brilla. Ay, qué bonita. Guau, me gusta. Este. Ay, Dios, buenísima para grabar, Zoe. Ok, Martos. Otra, papita. Perdón, talis. Es que es como... Hablo Martos en los en vivo, se me olvida. Una manzana, pero no tiene el girafol. Muchos. Es que una vez les compré tantos pop-its. Una de unicornio. Ajá. Este lo cortamos de una bolsa. Ay, ya, ya. Y a ver, hicieron dos, miren, de una bolsa. Sacaron dos. Pero... Ah, sí, por acá se puede ir por acá también. Sí. Ya por terminar regalamos los del calendario. Ah, sí, todos los... ¿Cómo se llaman esos? Muchimuchis. Muchimuchis del calendario. Esta cosa que tengo... Ay, de hecho, que tiene otro muchimuchis. Ajá. Y de hecho, que... Ahí vamos a ganar otro muchimuchis nuevo. Hoy, ajá. Al ratito que soy se sienta bien. Una canica que se me quedó este... Ajá. Estoy mejor también recorrida del clóset y todo eso. Ay, Cristo. Pobres de los talis se van a aventar aquí su video de 20 minutos. Ok. Ahí tengo el recorrido. Bueno. Ok. Ya no habrá el clóset. Más para acá tenemos clóset. Ay, perdónenme. Mucha ropa. Harta ropa para las que dicen que no tienen ropa. Pero las que me dicen que se ponen la misma ropa. Pau, sí, es que no la lavan muchos días. Y mira, aquí tengo mi cola de sirena. Que íbamos a hacer un video en Mazatlán, ¿se acuerdan? Y no lo hicimos. Pero pues... No, pero es porque no tenemos la parte de aquí. Sí, cierto. Aquí, es que aquí te le ponen una parte... Mira, se la voy a dar una desmantelación. No te vayas a caer. De la sidenitaria. Ay, ya te pensé transformación. Pau. No, no se puede. Ay, no te voy a decir de boca. Ay, Dios. La ambas sirena. A ver, Alejo. ¡Oh! ¡Oh! Yo como no tenemos aquí ambiente, así yo la hago. ¡Oh! Bueno. Voy a preguntarle a Zoe que si ahorita que regrese ya va a estar lista para destapar el calendario. Y aquí tengo mi alcancía. Oh, muy bien. Su alcancía de conejita. Y, miren. Está pesada, miren. Me iba a sacar para los alinaldos. Muy bien. Bueno, Marta. ¿Ya acabaste? Sí, ya acabaste. Ok, vamos con... Y pues ya tengo más triques. Bueno, recoja. Ok. No dejes que te le echaron. Pues aquí Pau recortaría todo este proceso. Ay, veo el celular raro. ¿O será tu cuarto? Creo que es tu cuarto. Es como la luz que emite eso. Ma, voy a ir a comprar el listón. ¿Crees que cuando... ¿Estás bien, Sara? Sí. ¿Crees que cuando regrese ya tengas fuerzas para destapar el calendario? ¿O no? Sí. Ok. Ahorita vengo ahí, mami. Lo veo. Ok. ¡Una mini bufanda! Ay, ¿ya lo destapaste? Sí. Miren. Una bufanda mini. A ver, préstamela para enseñársela a los talis. Sí. Oye, pues trae un pato para ponérsela. No, no trae. Tú trae un pato de los que han salido para ponerle la bufanda. A ver. Ok. Qué chido, ¿eh? ¿Y este quién para ponérselo? Es un patito. Le digo que traiga un patito para ponérselo. ¿Ves, me lo traigo? Sí. ¿Qué es esto? A ver, préstame. Mira, mira, mira. Mira, papi. ¿Me da, dámelo? ¿Cómo va a ir a ti? Se está desbaratando acá. Por favor. ¿Qué es esto? Ah, es como... Teren. Teren, 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 teren. ¿Qué es esto? Mira. Ahí me enfoca. Es como... Acuérdense que no hay edición y con el ruidajero de Roberto no se va a escuchar nada. Gracias. Decide, mira. El patito bufanda. Dele a tu papá que se la ponga, pues. A ver, a ver, te voy a abrir el mío. A ver. Mientras que papá se lo... A ver. Está bien chistoso, sí. No sé qué juego. A ver. ¿Cuál es ahora? Hoy es ocho. Aquí está. Quisiera, quisiera otra vinchita. ¿Utra vinchita para el pelo? ¿Puedo abrir otro? No. Es uno por día, Marta. Se va a caer, se va a caer. A ver, ¿cómo nos queda? El patito navideño. Nuestro primer patito navideño. ¿Sí va así? ¿Y eso es donde se pone? Pues de adorno, en tu cuarto, donde tú quieras. ¡Qué bonito! ¡Mira, Sara! ¡Corre, Marta, a ponerlo! ¿No vas a ir a besarte? Le gusta esta monica, la hacen hoy en día. Sí. A ver. Quítale el pelo. No, mami, se te va a romper. Mejor guárdala. No se tumbó el café. ¿Lo puedes poner en tu carro de adorno? Un grinch. No es un grinch, es un... A ver, ponlo acá. No los pongas todos juntos. Puestamelo. Yo quiero que sean juntitos. No, separaditos. Ándale. ¿Qué le da compañía? ¿Qué le da compañía? ¿Dónde lo pusiste? Aquí. Bueno. Hay que le da compañía, miren. Ay, pero... Pero es que, mami, Roberto no va volteado para allá. Roberto va volteado para acá. ¿Qué le da compañía? Oh, es que lo puse a bailar. Bien, vamos a ponerlo, pues, aquí. Mi celular. Ahí está. Mi celular. Entonces, ¿te vas a querer ver la película o no? Le estoy poniendo, Sarita, las películas de mi pobre Angelito, que eran las favoritas de papá en la época. También las mías, también eran las mías. Y, pues, les cuento que... Dijo, Sarita, que el niño era muy inteligente. Me siento triste porque Zoe, pues, se la ha pasado todavía en su cuarto. Dice que él se cansa de hablar. Y, pues, no me gusta que esté así. Me va a ver la ópera. Otra vez la ópera. Los talis van a soñar con la ópera. Ya, fíjate que ya pusieron. No, la de la dos, no. No. Ya puse Disney. En Disney están. Pobrecita, tu hermana, entiendo mal. Ni cómo decirle a Pau que le corte eso. Ya déjala, mami. Pues, bueno, la verdad, desconozco cuánto dura este video. Qué tan largo, qué tan corto va a ser. Les he grabado lo más que he podido. Pero creo que ya llegó el momento de despedirlo. Porque, pues, vamos a pasar un momento en familia. Vamos a ver la película. Vamos a cenar. Vamos a cenar. Vamos a atender a doña Zoe, que se siente enferma. Mami, pues, mira. Si es la que está bien de que te pones una conmija, para que come. Aquí no se come, amor. Aquí no se come, mi niña. Si tú quieres comer, mira. Aquí te sientes en el piso, o te sientes allá en la mesa y ella comes. Ah, pero está que se despedía el video. Les quiero enseñar los moños que me acabo de aventar. Porque mañana les van a tomar, ya les dije como siete veces, la foto del recuerdo. Y, pues, llevan un moño en el pecuecho. Entonces, fue lo mejor que pude hacer, la verdad. Ahora sí. Aguas, aguas, señora. Aguas, aguas. ¿Disney dice que está? Sí, en Disney están. Sin más. Amor, ¿quieres despedirlo? No, tú, tú, tú. Grábame, pues. Ay, que puse a ver. Pues, bueno, si llegaste al final de este video, no olvides que hay una campanita que está por el lado de acá, donde te puedes suscribir para que no te pierdas de nuestros vlogs navideños. Todos los días a las seis de la tarde. Te quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte. No olvides dejar tu like. Activa la campanita de notificaciones. Y... Bye. Bye.